Muchas personas ignoran el mundo legal hasta que surgen los problemas. Hoy vamos a revisar diversos aspectos legales de la vida diaria. Soy Alma, tu abogada, que inicie la consulta. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Estamos una vez más aquí en mi canal. Yo soy Alma, tu abogada, y en este video les voy a hablar de un tema muy, muy interesante, como todos los demás que hemos platicado. Este tema es de cómo le puedo yo hacer si tengo un hijo y soy mamá o papá soltero y no sé nada de la mamá o el papá. En este caso lo voy a dirigir como a un solo mercado, que es en el caso de las mujeres. O sea, ¿cómo hacerle si el papá de mis hijos no lo encuentro, no sé de él, y yo quiero sacar el pasaporte de mi niño? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues aquí te voy a decir cómo le puedes hacer. Es de una manera muy sencilla y es ante una autorización de un juez familiar. Dándote esa autorización, tú puedes sacar ese permiso ante relaciones exteriores y puedes sacarle, en su caso, la visa o sacarlo del país al menor. Bueno, antes de eso, sí quiero hacer como hincapié que muchas veces nosotros y las personas pues abusan de este tipo de situaciones como para decir sacar y sustraer a los menores del país y muchas veces pues no tener esta parte del control de que los dos papás tienen que ver a los menores. O sea, recuerden que yo siempre he tratado de impulsar esta parte que los dos es importante que estén en el camino del menor. Pero hay muchos supuestos. No sé, el papá salió, dicen por ahí, salió por las tortillas y ya no lo volvieron a ver. Bueno, pues entonces aquí te voy a decir cómo le vamos a hacer. Primero que nada tienes que contratar a un abogado. Vas a contratar a un abogado. El abogado va a elaborar un escrito de demanda donde pide un permiso al juez para que tú saques del país al menor y puedas sustituir la firma del padre o de la madre. En este caso, como te estoy hablando a ti, mamá, sería sustituir el permiso del padre. Ok. Se elabora el escrito inicial y le describes cómo fue y cuándo fue la última vez que vices al papá de tus hijos. Ya una vez que tú le describes los hechos, le dices que tienes dos personas de testigos que te pueden servir en el juicio para que ellos hagan lo que tú estás diciendo. O sea, dos personas que te conocen donde ellos dicen, si es cierto, todo lo que dice la señora a mí me consta. Entonces, bueno, después de que metes el escrito de demanda, ¿qué es lo que pasa? El juez la admite, da una fecha de audiencia. Para esto, el juez te pide otro tipo de documentaciones como, por ejemplo, a veces es bien, es necesario presentar una identificación del menor, por ejemplo, si está estudiando, calificaciones. No muchas veces es adecuado, pero, o sea, no muchas veces es necesario más bien, pero a veces es el criterio de los jueces porque los jueces quieren saber si tu hijo está estudiando aquí y es en realidad que no lo quieres llevar a otro país como para sustraerlo, ¿no? Bueno, entonces ya que tú presentas todo eso, hasta puedes presentar un certificado médico del menor y con una foto, una identificación, algo que lo identifique, el juez te admite la demanda, te da una fecha de audiencia y en esa fecha de audiencia le pregunta a tus testigos si es verdad o no lo que dicen tus hechos. Se hace una serie de preguntas con los testigos. Los testigos pues tienen que ir conscientes del hecho y de la situación. Ellos declaran lo que les consta, no lo que oyeron, no lo que tú les platicaste, porque si ellos dicen que tú les platicaste, pues no te van a dar el permiso. Y sale una pequeña sentencia donde dice el juez que la autorización y la firma del papá queda sustituida en ese momento y está autorizado el menor para salir del país y sacar cualquier trámite de pasaporte sin la autorización del padre o de la madre que se esté pidiendo. Tú vas a las relaciones exteriores con copia certificada de esa sentencia y te tienen que dar el pasaporte mexicano del menor. Única y exclusivamente hablo por la parte de la firma que necesitas de papá. Si no reúnes otros requisitos como, no sé, que no tengas el acta de nacimiento del menor o que tú tengas algún problema legal o que otras situaciones, pues ya es otro boleto. Pero para el tema de la firma del papá o de la mamá para sacar el pasaporte, ese es el trámite que se tiene que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer y es súper sencillo, súper fácil y lo puedes hacer. Cuánto dura, cuánto cuesta, los costos, acuérdense que siempre dependen del abogado, cuánto dura, más o menos ahorita por los temas de pandemia y que apenas se están reanudando las audiencias, a lo mejor te va a durar de tres a seis meses el trámite y el permiso del pasaporte, o sea, la cita del pasaporte, yo te aconsejo que la saques una vez que ya tengas tus copias certificadas. Para que tú no tengas ningún problema, la cita no se te vaya a pasar y que todo fluya y te puedan dar el permiso para que tu niño conozca Disneylandia cuando abra la garita, para que tu niño pueda viajar a Canadá, a las cataratas o pueda viajar a Europa si lo quieres llevar a Europa y no lo limites a viajar y a salir si el papá o la mamá pues no está para él. Bueno, espero te haya gustado este video, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde me encuentras como Alma tu abogada, en Instagram, en Facebook y en TikTok ya estamos, donde presentamos los mejores chismes legales ahí en TikTok. No se les olvide seguirnos, muchísimas gracias por su apoyo, espero que les guste este video y nos vemos en la siguiente consulta. Gracias por ver el video.